México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. Hola, qué tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia, con un invitado especialísimo, él es Nicolás Hernández. Yo me llamo 2022 Elvis Presley. Los saludamos en la tardecita de hoy. Muy buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, contento de estar aquí en Mexicanísima TV, acompañándonos a ustedes y disfrutando este rato agradable. Bueno, cuéntanos un poquitito la experiencia que tuviste allí en ese tema tan bonito, tan grande, esa oportunidad tan grande que la vida te ha dado, pues claro, con años de trabajo, por supuesto, en Yo me llamo. Bueno, pues es una experiencia única, ¿no? Es un sueño que uno venía buscando desde hace 10 años, preparándome mucho porque sabía que algún día llegaría. Y ya cuando llegó fue ver materializado un sueño que no es fácil, sobre todo en la parte del arte no es fácil cumplir los sueños, son muchos los que estamos encaminados en eso y pues pocos gracias a los que vamos abriéndonos campo. Entonces fue una experiencia súper, súper bonita. Y especialmente con un artista tan conocido en el mundo, con esa trayectoria y bueno, el estilo de ese artista, muy difícil para ti, veo que fue muy fácil o qué? No, nunca es fácil, imitar a Elvis nunca es fácil, costó, me costó mucho tiempo, como dicen en el boxeo sangre, sudor y lágrimas. Bueno, bueno, ¿qué viene ahora para Nicolás Hernández en el futuro? ¿Qué están haciendo? ¿Vemos que los vemos en presentaciones los fines de mes? En fin. Bueno, hay dos personalidades acá, una es Elvis y otra es Nicolás. Para Elvis vienen, se está concretando un evento que es como una obra de teatro basada en Elvis para Boston, se vienen varios eventos en Bogotá, sobre todo. Y para Nicolás, que es la otra parte, el alter ego mío, se viene, bueno, no sé bien, estoy en el proyecto de narración deportiva, también soy narrador de fútbol. Entonces, eso está caminando muy bien, muy bien, gracias a Dios. Híjole, qué sorpresa, no sé, narrador de fútbol. Bueno, ¿dónde podemos conseguir a Elvis Presley? Yo me llamo 2022, suelte la sopa, compadre, todo lo que tenga para las redes y todo. Ok, me consiguen en Instagram como arroba, yo me llamo elvispresley2021, en Facebook como yo me llamo elvispresley, y en TikTok como arroba, yo me llamo elvispresley2021, ahí encuentran toda la información, reels, fotos, todo lo que puedo compartir. Sí, sobre todo esa parte, esas son las redes sociales más importantes. Un número telefónico donde lo puedan conseguir para contrataciones, etc. Ok, sí, me pueden conseguir en el 315-299-1902. Bueno, Elvis, muchas gracias por haber venido a esta pequeña entrevista en su casa. Nos despedimos, un mensajito que quieras enviarle a cualquier persona en el mundo, especialmente a los jóvenes. Ese mensaje es para todos, sí, a los jóvenes, a los artistas emergentes. Los sueños se cumplen porque Dios los tiene en cuenta, también por la disciplina que uno maneje, por lo receptivo que uno esté a los consejos, sobre todo la juventud, nos hace creer que lo sabemos todo, pero si nos volvemos receptivos a los consejos, de verdad que podemos salir adelante. A mí muchas veces me bajaron de donde yo estaba subido, por forma autárquica o porque otra persona me había dicho algo. Y aunque fue duro, lo asumí y seguí creciendo como persona y como artista. Entonces, para llegar a viejo y para llegar lejos sin cumplir los sueños, hay que escuchar los consejos de todo el mundo. Sea una persona X que no sepa de tu profesión, como sea el rey de tu profesión. Todos siempre tienen algo que aportar. Bueno, muchísimas gracias por esa reflexión. A mis oyentes, mis televidentes, un abrazo especial. Se les quiere. Bye, bye.